¿Qué es el departamento más rico? Yo estoy como Senado a sesionar a Arauca y me tiene acorralado en la plenaria. Gracias, presidente, por creer en Arauca. Lo esperamos en Arauca con la sesión de la plenaria. Si nosotros dejamos morir regiones autonómicas, estaremos aceptando que cuando nos vayamos entregaremos lo mismo o peor de lo que hemos recibido. Porque hoy hay más guerra, más muerte, más violencia, más atraso. Y vean ustedes lo curioso. El departamento de Arauca debería ser para Colombia lo que Texas como estado es para los Estados Unidos. La barriga llena de petróleo. Probablemente el departamento más rico es el departamento que tiene la más funesta lista de violencia y muertes. Es Arauca. Por eso el desespero de Carreño, de este ex policía, que es orgullo para nosotros en el Senado. El desespero del senador Carreño de que vayamos como Senado a sesionar a Arauca y me tiene acorralado en la plenaria. Gracias, honorable senador José Vicente Carreño. Gracias.